es un lugar dentro del corazón de cada uno de nosotros y que eventualmente regresemos a ella para tomar la instrucción propia de cada palabra esta parasha es altamente instructiva altísimamente instructiva porque nos lleva a hacer algo muy beneficioso que curiosamente ocupa tiempo que se lleva su tiempo de discernimiento de atención de parte de uno y desde luego que no lleve distracción y antes de empezar porque traigo toda la pila sí Baruch Hashem tanta pila que no hay o cómo ordenar o cómo empezar porque es tanto lo rico de la palabra pero bueno vamos a empezar por las bendiciones de la Torah como es reglamentario sí para obtener nuestra porción y decimos bendigan al eterno quien es bendito bendigan al eterno quien es bendito por siempre jamás bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah bendito eres tú eterno donador de la Torah amén amén y amén muy bien si han sido ustedes juiciosos y disciplinados con su estudio de los días martes se van a dar cuenta de dos cosas la primera que hemos incrementado el nivel de profundidad y de extensión de la palabra sí y que a la vez obviamente el nivel de nutrición y de crecimiento en dado caso de ponerse en acción también es notorio cuando lo haces y otra de las situaciones es que al margen de que vamos muy minuciosos en el estudio también vamos muy rápido curiosamente y sin ir carrereados vamos muy bien llevamos muy buen ritmo pero ya vamos a terminar la próxima semana el Sefer Bamidbar ya lo vamos a terminar entonces es un libro complejo pero no tan complejo como Baikra sí porque lo lo hacemos abierto cuando es nuestra clase de Torah abierta lo hacemos más ameno menos riguroso para que nuestros hermanos que están en otras ciudades en otros países se sientan atraídos por la Torah que escuchen sí entonces damos damos un poquito más ligero sin embargo para alguien que empiece en estas cosas es algo muy elevado es algo de profundidad y a pesar de esos detalles que son muy buenos siento que vamos muy rápido siento que vamos avanzando muy rápido y bendito el eterno y a la en 15 días empezamos ya con el libro de Barim palabras sin palabras y es muy importante ese libro porque el libro de Barim quiere decir palabras en plural sí Dabar es en singular palabra de Barim es el plural y lo interesante de Barim son dos cosas que es el resumen se hace el resumen de toda la Torah es decir de todo lo que es el Bereshit Shmod Vaikra Bemidvar se comprime en el quinto libro que es de Barim y bueno vamos a dar un pincelazo muy rápido a toda la Torah en ese libro y lo otro es que de Barim o Davar también se puede traducir como cosa o cosas cosa o cosas sí y tú dirás qué relación tiene que ver de Barim con cosa pues algo muy importante porque el Eterno ojo con lo que les voy a explicar porque como hasta el final de la Torah al principio hay algo muy similar dice el Eterno y dijo el Eterno dijo el Eterno hágase la luz sí y salió una cosa detrás de la palabra que es la luz y dijo el Eterno sepárense las aguas superiores de las inferiores que ocurrió un fenómeno una situación cosa una cosa entonces de esto tenemos que aprender que lo que hablamos se materializan cosas se materializan situaciones por eso el libro de Barim hace mucho énfasis y el nombre como tal le hace honor palabras entonces como pueden darse cuenta hay mucha riqueza escondida hay mucha luz en cada libro en cada en cada frase en cada versículo hay tanta luz por compartir que la verdad que no veo fin para estudiar la Torah no veo por eso para todos aquellos que no llevan un estudio concienzudo hoy empecé a mandarles la porción diaria ahí se las puse ahí se dieron cuenta para empujarlos un poquito pues para que sean curiosos y desarrollen disciplina para estudiar lo que está ahí porque es importante alimentarnos aunque de repente no encuentres el fondo de lo que está ahí no importa lo que importa es el desarrollo de la disciplina que abras el libro y que te pegues a luz entonces la Torah nunca se escucha mudo nunca se se estudia mudo si si abrimos la Torah estamos mudo leyendo eso no es estudiar Torah eso no es así hay que hablar las palabras que están ahí si porque cuando abres el libro no lo ves pero recibes luz en la cara y esa luz se va a intensificar cuando tú las empiezas a hablar ok acuérdense lo que vimos en Shabal que el todo de nosotros el haber salido de Mitzrayim era para que las palabras de la Torah estuvieran en nuestra boca o sea fíjense bien en la boca o sea que eso que está ahí escrito hay que soltarlo hay que hablarlo si hay que ponerle sonido a lo que está escrito ahí para captar la vida y la luz que está escrita este esta última parasha del Sefer Bamidbar lleva por nombre Masei es una parasha relativamente corta pero nos trae tres mensajes muy importantes hoy vamos a abordar el primero y yo diría de los tres el más relevante en cuanto al trabajo personal que tenemos que hacer para crecer para mejorar para elevarnos esta parasha empieza en el capítulo 33 verso 1 y termina en el capítulo 36 verso 13 tres capítulos y fracción tres capítulos y doce versículos es lo que contiene esta parasha y Masei significa jornadas jornadas viajes sí pero vamos a quedarnos con jornada porque cuando decimos viajes pues nos imaginamos un punto de partida y un punto de llegada verdad entonces yo no sé qué se te viene a la mente cuando dices viaje qué se te viene a la mente un autobús un avión un hotel no sé pero jornada hablar de jornada porque es lo mismo se puede traducir igual hablar de jornada es mucho más completo y complejo también porque una jornada incluye tantas cosas no solamente un viaje sino lo que ocurre en un espacio de tiempo determinado ocurren tantas cosas a la vez y simultáneamente sí entonces vamos vamos a ver aquí en esta parasha tres seis puntos las jornadas ahí está ahí está más ahí las jornadas de Israel desde Midraim hasta el Jordán límites y repartición de la tierra de Canán o sea ahí se reparten el queso sí las las como se llaman las fronteras de las propiedades de cada una de las tribus dentro de Canán herencia de los levitas ciudades de refugio ley sobre los testigos y sobre el rescate y finalmente la ley del casamiento de las herederas ese tema está genial lo vamos a ver el próximo martes y esta parasha empieza así el ley Masei bene Israel estos son Masei las jornadas o los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Mitzraim de la tierra según sus legiones por mano de Moshe y Aarón quiero traer una historia real una historia real que hoy en la mañana en la consejería tuve la oportunidad de de trabajar y me hablaba una persona de Sonora y una persona adulta un varón viudo si con dos hijos con dos hijos varones si y tres años tiene de de viudo entonces él él me escribía días atrás diciéndome oiga pastor ore por mí porque los niveles de colesterol no se me arreglan no se haya tomado medicamentos va con el cardiólogo va con el internista y medicamento por aquí medicamento por allá dietas aquí dietas allá y no le baja el colesterol entonces cuando empezó a manifestar su necesidad de oración yo le decía bueno sabes que vamos a orar en este sentido vamos a estudiar un novato por lo mismo no lo podía meter a la guerra espiritual entonces tampoco puedo hacer guerra espiritual por él porque no es mi oveja si además le haría más daño yo creo porque no hay mucho compromiso con el creador sino más bien tiene necesidad de que se le resuelva un tema de salud bueno entonces hoy en la mañana me manda un mensaje y me dice pastor 840 estoy esperando al cardiólogo tenía la cita a las 8 y media pero no ha llegado aún dice entonces ahí te encargo ahí te encargo oración me dice si no te preocupes ok y me llamó la atención y a ver sangre colesterol que 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 estará pasando que está somatizando que que no puede él ni con medicamentos regularse estos elementos en la sangre y me puse a darle vuelta y me puse a darle viudo 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 ok este y ya le digo oye manito una pregunta ¿cómo vas con tu duelo? y ya fue puro audio no fue llamada telefónica y él me escribe pues sobreviviendo no has aún olvidado ese tema y este ya me pone lagrimitas ahí todo y realmente está muy afectado aún y ya se abrió ¿verdad? en lo que llegaba el médico y dice que está muy triste que está muy deprimido que se siente solo que sus hijos pues no ni lo oyen ni lo entienden ya son adultos son profesionistas salen mucho de viaje uno ya está por casarse entonces él está como una pelota perdida en un baldío sin nadie que lo escuche sin nadie que lo atienda sin nadie que le ponga atención él es autosuficiente económicamente está muy muy bien entonces no tiene dependencia de nadie y pero si comenta que tiene una tristeza que no se puede quitar ándale manito le dije ahí está el detalle lo que pasa es que sabes que tu tristeza se ha prolongado demasiado y de tu tristeza ha metido a tu sangre impureza si cuando el colesterol es elevado que ocurre con la sangre con la con la consistencia de la sangre que ocurre se espesa el tejido y por lo tanto el corazón hace mucho mayor esfuerzo para bombear la sangre y llevarla y si los niveles de colesterol siguen subiendo que puede ocasionar un infarto un infarto así es un desequilibrio también muy peligroso este asunto al margen de los sedimentos de grasa en las arterias y cosas de esas bueno es muy peligroso entonces dije sabes que la tristeza te está haciendo muy pesada la vida le dije y tu sangre ha captado esa impureza y es así como somatizaste entonces sabes que tienes que esforzarte mucho por encontrar los motivos para mantenerte tú alegre y no te diría yo que pongas tus expectativas en tus hijos sino que como no está él muy bien con el eterno pues tampoco le puedo decir a él porque no lo va a hacer ve con el eterno que sea él convierte a él no o sea tienes que esforzarte mucho por encontrar puntos de alegría en ti y una alegría de carácter permanente que te mantengas estable emocionalmente porque de otra manera esto va a continuar y como me comentas el medicamento no está funcionando entonces es muy serio esto y ya dice ok bueno y este y ya me dice que me recomienda bueno le dije el vino tinto el vino tinto el vino como tal tiene un efecto terapéutico muy bueno para las personas que están tristes pero hay un poder que es positivo y hay un poder que es negativo entonces yo te recomiendo tómate dos copitas de vino a lo largo del día para que eso te empiece a aflojar pero tú tienes que buscar cosas que te hagan feliz la música el viaje la lectura cosas que te impulsen a estar tranquilo contigo mismo entonces ya cortamos y ya no supe qué pasó ya tampoco le pregunté pero ¿a dónde lo lleve? ¿hacia dónde lo lleve? hacia hacer un análisis retrospectivo acerca de su situación emocional un análisis retrospectivo o sea se le fue la paloma tres años atrás y su vida se acabó entonces por ahí entró una puerta por ahí se abrió una puerta por ahí entró la depresión entró la tristeza y le desequilibró el corazón le desequilibró perdón la sangre y después sigue el corazón me explico entonces y tengo entendido que tiene problemas de con la presión entonces es un tema cardiovascular es un tema sanguíneo y requiere atención entonces fíjense la tristeza y esas personas se mueren de tristeza se infartan un infarto cerebral embolias hasta que se van y dejan este mundo y lo dejan en una condición de salud y en una calidad de vida pésima ¿y todo por qué? porque somatizaron una tristeza entonces a ver vayamos al tema de hacer un resumen hacer un resumen y traigo a colación esto porque la parasha nos lleva a todos nosotros a hacer un resumen hacer un conteo de nuestra vida para ver donde están los nudos donde están las piedras de tropiezo que andamos cargando al día de hoy y que no queremos soltar y piedras de tropiezo pueden ser personas pueden ser sentimientos emociones ideas creencias una cultura una conducta o varias conductas que lo único que provocan en uno es lastre es problemas y obviamente aflicción en la vida de la persona entonces cuando cuando queremos nosotros ser libres y que decimos bueno fíjate bien como dice el primer verso estas son las jornadas de los hijos de israel que salieron de la tierra de mitraim es decir los que salieron de la esclavitud si según sus legiones de mano de moshe y harón y hacia donde se dirigían a una tierra que era herencia para ellos para que pudieran ejercer ellos su libertad sin embargo ellos salieron con una condición magnífica de libertad con un proceso de restauración y reconstrucción de una vida porque imagínate rehabilitar a un esclavo y de repente traerlo a un mundo de libertad se va a meter un tiro en la cabeza la persona entonces requiere requiere esto es como un joven que crece con limitaciones en su casa y de repente se le abre el mundo y ese joven puede morir a temprana edad porque porque no se le preparó porque no se le se le guió adecuadamente moshe y harón lo que hicieron fue guiar a israel por el desierto es decir guiaron y le enseñaron al pueblo de israel a vivir como gente libre como gente próspera como gente buena y única sin embargo la mente que ellos tenían se imponía ante la nueva propuesta que el eterno les había entregado en el monte sinai la probaron la vieron la disfrutaron pero no la valoraron no la sintieron no la vivieron porque su mente seguía esclava todo el lastre de esclavitud se lo trajeron con ellos entonces surge la pregunta ¿por qué el eterno? escribe en la Torah con mucho detalle cómo es que Israel sale de Mitzraim y luego se va a Sukkot y luego se va a Piajarot Piajarot y así toda la trayectoria que tuvieron ellos durante 40 años y ahí está ahí está en el primer capítulo está detallado todas las paradas 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 ¿sabes cuántas paradas hicieron? 42 paradas hicieron entonces el eterno dice a ver vamos a describir con mucho detalle vamos a hacer una auditoría un análisis de qué lugares en qué lugares estuvieron y se describen ¿sí? y en algunos lugares ahí mismo se describen algunos eventos importantes no en todos los lugares ahora ¿qué importancia puede tener esto para mí? es crucial porque una jornada tiene un inicio y tiene un final ¿ok? ellos empezaron mal y la idea es que su viaje su aventura por el desierto ¿sí? culminara de una manera magistral hermosa llena de la gloria de Dios pero terminaron muertos y enterrados en el desierto o sea todo lo contrario entonces dice el eterno a ver vamos a hacer un análisis retrospectivo en dónde está el error en dónde se cometieron los errores cómo se cometieron los errores qué errores se cometieron en este viaje en esta odisea que lo que yo quería es que ustedes la vivieran felices tranquilos aprendiendo a conquistar aprendiendo a ser victoriosos aprendiendo a ganar creciendo desarrollándose afirmándose en la fe afirmándose en la nueva cultura que les se les ha revelado sin embargo ellos mismos atropellaron su propio camino ellos mismos accidentaron el camino volviéndolo un tremendo caos metiéndose en problemas en cada momento en desobediencia en anarquía en sordera paralizaron ellos mismos su propio desarrollo y su propio crecimiento fueron unos pocos nada más encabezados por Caleb y Yehoshua fueron muy pocos los que realmente lograron hacer una transición pero déjame comentarte esto y tiene que ver con la parashia que estamos llevando en el calendario anual o sea salieron de Mitzray ¿cuántos salieron? unas 600 mil almas ¿no? varones cabezas de familia más los niños más las mujeres y los siervos bueno multiplíquenlo por cuatro millones de gente salieron ahí millones entonces resulta que salen pero en ese grupo de personas había dos tipos de personas aquellas ojo convencidas de ser libres convencidas de incluso ponme mucha atención convencidas incluso de dar su propia vida en pro de la libertad que es seguir acá esclavos pero salieron otro el otro grupo aquellos que salieron a ver qué bueno nos conviene nos hablan bonito suena bien le damos y fueron pasados por la criba y toda esa generación toda esa generación quedó en el desierto entonces a ver aquí es necesario hacer un alto antes de entrar a Canaan y hacer una revisión que falló necesitamos revisar esta odisea necesitamos revisar dónde está el error necesitamos revisar por qué no se salvó esa generación y ustedes dirán porque no quisieron no no pero por qué no quisieron cuáles fueron los factores determinantes que llevaron a esas personas a no transicionar a no cambiar a cometer los mismos errores que los llevaron en cuestión de tiempo a 232 años de esclavitud entonces a ver dos tipos de personas si yo estoy cambiando me está yendo bien tengo paz tengo equilibrio tengo que revisar desde el momento en que yo tomé la decisión de seguir al Dios de Israel de seguir a Machia tengo que hacer un estudio retrospectivo desde que yo tomé esa decisión porque necesito ver dónde estoy ganando por qué estoy ganando cuáles son los factores que me han favorecido para yo seguir avanzando para yo seguir creciendo para seguir conquistando para seguir obteniendo bendición ese fue el trabajo de Yehoshua de Kalev y de todo ese grupito pero también si llevo años en esto y sigo siendo el mismo cometiendo los mismos errores y obteniendo el mismo resultado creo que hay que hacer el análisis en ese sentido desde que tú tomaste la decisión tienes que ir viendo porque no porque puede ser que te encontraste por ahí en Sukkot luego en Piajarot que significa boca abierta Piajarot boca abierta si o te encontraste de repente por ahí en en este en Meribah en alguna situación en la que te amargó la situación y ahí te quedaste y avanzaron los años avanzó la vida y avanzó tu camino pero tú no te estancaste a causa de la amargura o cuando estaban ahí pegaditos a Edom y luego que les llega el malvado Bilam y luego que les mandan a las damas ese lugar ahí ese lugar donde la lujuria donde la inmoralidad emergió tremendamente son lugares marcados entonces cuál es la importancia y por qué nos llama el Eterno a este análisis retrospectivo para hacer una valoración de mi progreso de mi elevación de mi conexión con el Eterno porque cada lugar esos 42 lugares que Israel acampó es decir descansó un poco son estados del alma son estados del alma y tenemos que ponerle la lupa en esos 42 lugares porque son los estados del alma que sigue una persona que ha decidido transicionar no se llaman esos lugares nomás porque si ya cuando le puso Bersheba nomás porque si no se llamaba Bersheba pero él le puso Bersheba hasta el día de hoy se llama Bersheba qué quiere decir Bersheba no se acuerdan Bersheba Sheba 7 Ber Pozo Pozo 7 si este lugar Bersheba ahora será aquí será casa de Elohim y miles de años después se construye sobre ese lugar donde él erigió altar al eterno el Bait Hamikdash la casa de Elohim Bersheba ese lugar ahí llegó su padre Abraham en ese lugar rezó su hijo Isaac Jacob ahí durmió ahí descansó Bersheba Pozo 7 qué hay ahí por qué llegó ahí por qué hicieron pausa los tres en Bersheba y es el mismo pozo donde Machiak platicó con la mujer samaritana después el pozo de Bersheba famoso impresionante entonces los lugares que marca la Torah son estados del alma de la persona entonces qué es lo que nos manda hacer el Señor un análisis del estado que guarda tu alma cómo está tu alma y ahí podrás encontrar dónde estás estacionado ahí podrás encontrar qué qué lastres traes y que no te dejan avanzar uno uno de los más grandes lastres es la lengua se acuerdan que iniciamos una campaña contra la shonara y parece que estábamos atizándole al fuego de la shonara porque más duro se puso así y no se quita la shonara y es un chismeadero y es un aquí y hablo por aquí y hablo por allá una levantadera de falsos por aquí y secretos por aquí y secretos por allá y todos llegan y conectan conmigo y a mí me da flojera eso digo cómo aguantarán tanto cómo le harán no les hará cosa este bueno es una situación que pasó ahí hay un problema ahí hay pey 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 sí ahí hay pitón o debiera haber pitón bueno si hay en dos sentidos que es pitón lo contrario a pi a jarot pi a jarot es boca abierta acuérdense que ahí llegó israel cuando salió de israel su cot y luego se fue a pi a jarot que es pi a jarot que se abrió la frontera para que ellos salieran porque las fronteras de mitraim eran infranqueables pitón que es pitón o pey tom boca cerrada frontera cerrada si porque porque hay esclavitud el esclavo que quería salir de mitraim no podía y lo agarraban lo tenían que matar pey pey boca boca cerrada o boca esclava ahí está boca esclava boca cerrada el chisme el mitote el secreto la revelación del secreto eso está mal y eso acarrea muchos juicios y muchos problemas y muchas desconfianzas y muchas pérdidas cierra los cielos ok cierra los cielos y aunque ahora llegas guerra si tenemos pitón pey tom familia los cielos se cierran se bloquean proyectos se bloquean planes de vida se bloquean tantas cosas y así tenemos que empezar a revisar por qué estoy estancado por qué me estanqué por qué no avanzo por qué no me salen las cosas pero también puede ser el otro lado que padre estoy avanzando ahí la llevo y voy caminando ahora como grupo como vamos pues hay un grupito próspero que avanza que camina que logra que conquista y ya está el de los envidiosos lo está el de los celosos lo está el de los habladores luego está el de los esto y esto y esto y digo dónde estoy ubicado tengo que cambiar de grupo tengo que cambiar de equipo tengo que estar con el equipo de los prósperos y así para que todos se vayan sumando a ese equipo pero hay que quitarse las cáscaras entonces el eterno nos manda hacer un análisis retrospectivo de mi caminar en la emuna que he decidido que he decidido ejercer caminar en la emuna muchos de ustedes empezaron en el catolicismo ¿verdad? y de ahí migraron a un montón de denominaciones cristianas evangélicas sabatistas adventistas mormones o sea hay una gran variedad y mira dónde estás hoy es un proceso es un caminar ¿por qué? porque estás buscando más ¿por qué? porque necesitas más ¿sí? y ¿por qué estás aquí? porque estás evolucionando porque estás cambiando porque estás asimilando porque estás oyendo cosas que no oías antes y lo más bonito instrucción que te permite avanzar o sea la palabra del eterno no es demagogia la palabra del eterno no es palabra motivacional sí pero no es el objetivo la palabra del eterno es instrucción precisa y directa que te da directriz de qué hacer ante la situación que prevalece ante ti o ante las diversas situaciones y cuando se te atora la carreta oye pastor fíjate órale ahí te vas haz esto es lo que tienes que hacer y ahí te vas y ahí te vas porque eso es la palabra del eterno instrucción ok la palabra del eterno es lo dijo el rabino Shaulo para instruir es para instruir ¿qué es instruir? capacitar dar elementos de acción bien medidos bien definidos que te permiten caminar con seguridad arreglando una situación en tu vida ¿estamos? muy bien hasta aquí no hay preguntas ahora bien 42 puntos de descanso 42 lugares por los que pasó Israel son 42 estados del alma entonces la trayectoria desde que salieron hasta que murieron si es toda una jornada es toda una jornada ahora yo quiero preguntarte con lo poco que sabemos cómo la pasaron los que murieron en el desierto pues se la pasaron quejándose o sea la pasaron mal me explico y fueron muy pocos los que la pasaron muy bien bien hecho el contraste ahora esta jornada lleva etapas distintas etapas también se les llaman niveles ¿sí? y el eterno los fue llevando porque era el eterno el que les decía aquí descansan pasaba un tiempo vámonos la que sigue y así entonces el eterno quería que en cada lugar donde llegara Israel aprendieran algo soltaran algo mejoraran algo y siguieran caminando ¿sí? los que lo hacían transicionaban un escalón un escalón un escalón un escalón los que no iban estancados 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 y recibiendo el beneficio no de su trabajo sino de la bondad del eterno y del trabajo de sus hermanos que si trabajaban entonces cuando cuando sumamos todo ese trabajo en términos de tiempo en términos de eventos y en términos de protagonistas nos vamos a encontrar ahora sí con lo que se llama jornada y la jornada también se le puede llamar historia y obviamente eso nos lleva al pasado y es a donde yo te quiero llevar ¿cómo es el pasado? ¿cómo es tu jornada? ¿cómo es tu historia? desde que empezaste a caminar en las cosas del eterno ¿has mejorado? ¿hay diferencia? solamente eso lo puedes contestar tú ¿sí? o está igual eso es algo que tú tienes que definir con mucha precisión me explico porque al igual que nuestra vida la vida de nosotros es una jornada que está llena de eventos que está llena de personas que han pasado por nuestra vida que está llena de lugares desde que entramos a la matriz de mamá hasta el día que nos vayamos ahí termina nuestra jornada ahora ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿qué estamos haciendo de nuestra jornada de vida? ¿cómo evaluarías tú del 1 al 10 tu jornada de vida? ¿estás feliz? ¿estás pleno? ¿estás contento? ¿estás en la cumbre de tu vigor? yo creo que son preguntas que tenemos que contestarnos con mucha seriedad y con mucha sinceridad porque la respuesta hablaría de ¿qué has hecho y cómo has hecho desde que iniciesse tu camino en la muna? si realmente has avanzado es porque te has aplicado y has trabajado y si no vives de las oraciones de los demás pastor ore por mí pastor pida por mí pastor pida por mí y eso no es para alguien que ha tomado las riendas de su vida de su jornada ¿por qué? porque esos son los que se mueren en el camino ya ni siquiera voy a hablar de los malvados voy a hablar de los que les falta fuerza interna de los que no tienen la suficiente motivación para tomar las cosas del eterno en serio y asimilarlas en su vida y ponerse a trabajar y ante eso mucha gente dice es que estaba mejor antes es que estaba mejor antes bueno esto sí le entro pero esto no bueno el maná el maná está sabroso pero me enfadó quiero codornices es lo mismo es que quiero hacer del baño quiero echarme flatulencias quiero ir al baño cuando el eterno les daba maná y el maná no se procesaba gastronómicamente sino que el maná era un alimento espiritual que llenaba la carne ah no no quiero eso quiero ir al baño quiero ir a la impureza quiero ir a defecar quiero ir a orinar quiero ir a hacer un hoyito ahí como los gatos oiga pongan en la balanza tú que querrías maná bueno pero tú estás cuerda pero nuestros congéneres allá andaban mal que tan mal no andaría que preferían ir al baño y comer codornices carne de codorniz que maná alimento espiritual miren vamos a hacer un pequeño cálculo nomás para que vean nomás para que vean miren esto es lo bonito de las matemáticas miren a ver ahí les va vamos a suponer que una persona dura 15 minutos en el baño por dos veces al día es media hora al día hay gente que dura 45 minutos y no sé qué tanto hacen ponen a checar ahí red social y todo bueno ahí está son 30 minutos al día ok si lo multiplicamos por 7 días son 210 210 minutos 210 minutos por 4 840 minutos que ya es al mes 840 minutos al mes encerrados en el trono como el tigre de Santa Julia por 365 300 dame perdón por 365 306 mil 600 minutos entre porque entre 60 entre 60 5 mil 110 horas entre 24 212 días hay que revisar el cálculo pero lo que quiero que vean es que es impresionante el tiempo que pasamos en el baño revisen el cálculo pero la idea es esa dijo el chavo 8 horas diarias de trabajo por 365 2950 al año por 50 años 146 mil horas de tu vida si una persona dura promedio 80 años de vida y empiezas a quitarle el tiempo de trabajo el tiempo en el baño el tiempo de la comida en la torre estamos en un mundo de esclavitud échale el número dices tú cuánto porcentaje de mi vida asumiendo que vivo 80 años me voy a pasar en el baño me voy a pasar comiendo durmiendo es el 33.33% de tu vida durmiendo asumiendo asumiendo que dormimos 8 horas diarias más 8 horas de trabajo diarias el otro 66% de tu vida se va ahí en esos dos conceptos súmale lo que pasas peleando lo que pasas manejando oigan a dónde vamos a llegar te das cuenta de la esclavitud moderna y te das cuenta de cómo la palabra del eterno nos quiere sacar de eso como echenle numeritos verán echenle numeritos la novela si cuánto le dedicamos a las novelas al programa la flor de no sé qué y como dice el dicho y no sé qué más entonces la vida es un tiene la vida es un ciclo y tiene etapas y ponme mucha atención si hay etapas fallidas de tu vida eso trastorna el resto de tu vida si una de las etapas de tu vida no la viviste integralmente trastorna el resto de las demás etapas y así se va ¿por qué? porque sí porque lo que pasa es que la etapa siguiente se fundamenta en la anterior y luego en la anterior o sea hay una dependencia absoluta de cómo vamos fundamentando nuestra vida por ejemplo una señorita que no supo lo que es el amor de papá ¿qué es lo que va a pasar? va a empezar se va a casar luego ¿a quién va a escoger para casarse? a una persona que tenga adulta una persona que tenga canito que anda buscando al papá ¿por qué? porque hay ausencia paterna un varón que fue tocado o violado ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con un varoncito así? para empezar ya le rompieron la idea de la sexualidad y vamos a suponer que no hubo una condición en la que las preferencias cambian promiscuidad promiscuidad absoluta una falta de respeto total por la figura femenina y se ven a las figuras femeninas a las mujeres se ven como objetos ya combinado con el egoísmo imagínense ¿qué va a pasar en un matrimonio? ¿qué va a pasar? se desgarra el matrimonio ¿por qué? porque acá en su primera etapa algo ocurrió algo sucedió y así entonces si una etapa primaria no fue bien vivida adecuadamente la etapa que sigue va a ser un problemón y lo otro problemón y lo otro problemón y así van recorriendo las etapas corrompiéndolas y la vida de la persona no funciona adecuadamente es cuando entramos al campo de la disfuncionalidad del carácter y la persona crece bien entonces vienes a las cosas del eterno con esa disfuncionalidad y no las quieres trabajar te vas a quedar en el desierto por eso es importantísimo hacer una revisión de tus jornadas de tus etapas y encontrar aquellas etapas que no viviste en plenitud porque si no las viviste en plenitud no vas a ser feliz nunca tengas lo que tengas sepas lo que sepas hagas lo que hagas no vas a ser feliz nunca nunca por eso tenemos que regresar atrás por eso hay que hacer una revisión de tus mas en donde están los asuntos por resolver y caray si necesitamos terapia terapia si necesitamos regresar atrás la regresión pues vamos a revisar de que pasa que ocurre contigo porque no puedes amar porque no puedes querer porque no puedes estar con tu esposa porque porque frigides porque impotencia porque desgano porque desánimo porque desinterés por tu salud porque desinterés por tu entorno porque desinterés por tus hijos porque desinterés por tu esposa porque desinterés O sea, todo eso tiene explicaciones, todo eso tiene raíces allá atrás. Entonces no podemos andar cargando con todo ese desequilibrio, con todo ese desorden y queriendo transicionar por el amor de Dios, nunca va a pasar, nunca va a ocurrir. ¿Entiendes la importancia de Amasén? Dale un aplauso al creador. Es muy importante, te lo prometo, que te metas a revisar esto. Necesitas ir a revisar tus ciclos, tu ciclo de vida. Necesitamos revisar las etapas por las que pasamos y encontrar las desconexiones. Encontrar en dónde se generaron los desequilibrios. ¿Por qué? Porque es necesario que esa etapa quede reconstruida. Es decir, hay que cerrar esa etapa bien. Hay que corregir esa etapa porque hay personas que, por ejemplo, vamos a suponer. Si fuiste hermano mayor o hermana mayor y te tocó cuidar a tus hermanos y dejaste de jugar, dejaste de vivir tu infancia por cuidar chamacos que no son tuyos, te reventaron la infancia. Y por lo tanto, cuando tengas hijos o hijas y tus hijas te inviten a jugar muñecas, no vas a saber jugar muñecas. Y no te va a gustar jugar con tus hijos. Y no te va a agradar jugar con tus hijos. ¿Por qué? Porque no sabes. Y no es tu culpa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regresar al punto donde se supone que tenía que haber una etapa tuya de juego. Y cerrar. Y cerrar bien ese ciclo. Ah, bueno, allá la oficina vamos. Sí. No, allá la oficina. Allá la oficina. Allá el paredón. Así es. ¿Cómo ven? O sea que hay que ponerse los guantes. Y hay que cerrar los ciclos adecuadamente. Divorcios donde salieron de pleito. Y no se puede ni ver. Y los hijos están en medio. Hay un desequilibrio. No se cerró bien el ciclo. Hay que sentarse a cerrar bien el ciclo. Porque hay muchas cosas que quedan inconclusas. Hay muchas cosas que no se cierran bien. Hay que regresar atrás y cerrar el ciclo. Porque esas cosas no nos dejan avanzar. Esas cosas nos hacen infelices. Esas cosas nos amargan. Ahora imagínate si te encuentras una persona con situaciones tan bien. Se forma un matrimonio. Ahí, ahí, ahí en la torre. Los hijos. Entonces, yo te preguntaría a ti. ¿Qué tan dispuesto? ¿Qué tan dispuesta estás? A aventarte una aventura hacia atrás. Y ver dónde hay ciclos. Perdón, dónde hay etapas de tu vida inconclusas. Etapas de tu vida difuminadas, robadas, quitadas. O que no viviste y que tienes que vivir. Necesitas arreglar eso. Porque si no lo arreglas, te lo repito. Aunque quieras transicionar, no vas a poder porque tienes una herida. Porque tienes un, ¿cómo se llama? Un surco en tu vida que no puedes brincar. Y no nada más es uno, son varios, son varios que se van sumando, se van sumando. Y no sabes ni por qué eres feliz teniendo todo. No sabes por qué no transicionas teniendo la Torá. ¿Qué te parece la enseñanza? Es decir, las personas llegan dislocadas. Entonces, la persona sí tiene que ser llevada a sanarse, a curarse. A curar su interior, a curar su pasado, para restaurar su presente y tener, ahora sí, un futuro en libertad. ¿Por qué? Porque en el futuro se reparten las tierras, en el futuro se reparten las bendiciones. Pero una persona que viene dislocada, una persona que viene desconectada, una persona que viene simulando, no puede disfrutar de la tierra buena que el Eterno otorga a los que lograron cruzar, porque se quedan de este lado del jardín. Darle un aplauso al teatro. Por eso, debes entender esto, más, además, estar consciente que esas situaciones, más lo que tú le has agregado, traes un equipaje pesado. ¿Y qué hablábamos del Jamez? Que hay que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque se supone que entrando a la presencia del Eterno y entrando a la bendición, no puedes venir igual. No puedes estar mal. ¿Por qué? Porque una persona renovada, escúchame, una persona renovada, restaurada, va a saber qué hacer con la abundancia que el Eterno le dé. Pero una persona que no esté renovada y el Eterno le da, la persona lo va a usar para esclavizarse, para hacerse daño a sí. ¿Por qué? Porque trae Jamez, porque no quiere soltar, porque no ha querido cambiar. ¿Sí? Es decir, nos convertimos en vasijas de honra. Ahí te va la revelación. Nos convertimos en odres nuevos para echar el buen vino. El buen vino, porque si un odre viejo le metes buen vino, ¿qué va a pasar? Lo va a reventar. Ahí tienes la analogía de las bodas de Canán. ¿Pura Torá habló el maestro? Entonces, odre viejo, golpeado, masacrado, herido, lastimado, frustrado, enojado, iracundo, y todavía con defectos adquiridos en el camino, todo lleno de cáscaras. Y quiero el vino nuevo, ándele, métele vino nuevo, te va a destruir. Te va a hacer daño. A esto se refiere el verso 52 del capítulo 33. Expulsarán de su presencia a todos los moradores de la tierra. La ira, el enojo, la contienda y todo lo que tenga que ver con Jamez. Y todo lo que tenga que ver con puntos de contacto con tu pasado caído. Lo de la regañada de hace tres semanas. La Shonara. ¿Quiénes seguimos teniendo la Shonara? Juntos de contacto. No te juntes con esa hermana. ¿Por qué? Porque esa hermana te va a hacer caer. Esa hermana te va a hacer hablar. Entonces, no te juntes con ella. No le hable. Ay, pero qué sabroso es comer carne del prójimo. Y luego, ¿saben cómo terminan? ¿Saben cómo terminan? Ay, manita, pero es que, pues, ¿quién es uno para andar juzgando? ¿Quién es uno para andar juzgando? ¿Quién es uno para andar juzgando? Pero dos horas de tijería, la saca, 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 saca. Y hasta le hacen el café. Y destruirán todos los templos. Y destruirán todas sus imágenes de fundición. Y exterminarán todas sus aras. Vaciarán la tierra y se asentarán en ella. Tierra limpia. Nueva tierra. pues a ustedes yo he entregado la tierra para heredarla como queremos ir al siguiente nivel de bendición como queremos nosotros aspirar a los dones del espíritu como queremos agarrar la escritura y que el eterno nos hable a través de ella si traigo aún cargas que no quiero soltar al no ser compatible lo que traigo dentro con lo que traigo aquí al frente que es mi Torah no va a fluir no va a fluir los dones del espíritu no va a fluir la alabanza hay gente que quiere alabar y no puede hay gente que no le sabe la alabanza ¿por qué? porque están trabados traen jamets, traen cosas que no quieren soltar ¿me explico? ¿cómo vamos a ir a la siguiente etapa? el eterno nos quiere impulsar el eterno nos quiere dejar en el desierto el eterno a Israel le puso siete columnas de nube para cuidarlos y protegerlos agua de la peñita donde quiera que anduvieran comida abundante sin eructos, sin nada ya saben ropas que no se desgastaban sandalias que no se desgastaban aire acondicionado de día calefacción de noche fuerza espiritual fuerza interna capacidad bélica para vencer a los filisteos capacidad bélica para vencer a todos los cananitas a los amorreos, a los eteos a todos ellos a todos poder, autoridad, presencia personalidad y ni así quisieron entonces a ver vámonos para acá ¿cómo queremos nosotros ir al siguiente nivel de bendición? si seguimos como salimos de Mitzray olvídense olvídense eso no va a ocurrir ¿por qué? porque los va a destruir así que tenemos que hacer mucha conciencia ¿quieres ir al siguiente nivel? bueno entonces hay que hay que hacer la parte que nos corresponde hay que hacer un análisis y revisar tu Masei revisa tu jornada de vida identifica las etapas que debes de vivir ¿dónde están caídas? ¿dónde están deslocadas? y si ya las encontraste a trabajar a trabajar si no créemelo por más Torah por más años que tengas no va a jalar mientras tú no tomes las riendas de tu jornada y debes de tomar en cuenta que ir al siguiente nivel plantea también un siguiente nivel de desafíos posiblemente un siguiente nivel de problemas y bien seguro un siguiente nivel de enemigos y si así quieres acceder aún así tú estando mal ni vas a poder resolver problemas que están esperando en ese nivel de bendición ni vas a poder enfrentar desafíos de ese nivel y los enemigos que están ahí tú sabes cómo son y enfrentarte a un nivel de enemigo para el cual no tienes autoridad vas a tener muchos problemas por eso el Eterno a muchos no los deja pasar no los deja pasar no pueden estudiar no pueden comprender no pueden analizar no pueden conectar a un nivel de oración mayor no pueden entrar a la guerra porque porque no pueden alabar no pueden adorar porque porque el Eterno no los deja porque porque de ese lado hay otras cosas o sea por malo o por bueno es que el Eterno nos ama y él sabe que no vamos a poder con lo que está ahí entonces necesitamos recapitular hacer conciencia si quieres subir de nivel yo honestamente yo deseo que tú crezcas no en ya es más mira ya no quiero ni que te aprendas de memoria la Torah y es más ni los 10 mandamientos te sabes es la verdad pero si quisiera que subieras de nivel si quisiera que crecieras que te desarrollaras y que pudieras ayudar a que se divulgue la verdad pero trayendo jamez teniendo esclavitud no queriendo avanzar y no queriendo trabajar en tu persona no puedes así que vamos vamos a trabajar muchas las mías pocos los obreros dale un aplauso al creador con esto terminamos nuestra enseñanza riquísima enseñanza y nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom